¡Equipos artistas! Mi nombre es Carla y sí, como veis Por aquí os traigo ¿Cómo son mis tardes? No, ¿cómo son mis tardes? No ¿Cómo son mis clases en ¿Cuarentena? Con el coronavirus Con todo esto de que todavía No volvemos a clases Yo no sé si vosotros seréis de Sevilla, de donde sois Al menos aquí en Sevilla todavía no volvemos a las Clases presenciales, entonces Pues digo, con todo el tiempo que está pasando Yo nunca creo que os haya hablado en un vídeo en sí Como, hey mirad, así lo están llevando aquí No, así que, como sé que Todavía estamos en esto, aunque sé Que en algunas provincias todavía van Ya a empezar a volver, solamente Algunos y tal y cual, bueno, en fin No me enrollo más, que sé que la mayoría Todavía seguimos así, así que digo, why not ¿Por qué no hacer el vídeo? Por cierto Que sé que algunos os vais a fijar He cambiado la organización de las Estanterías, he quitado algunas cosas Otras, pues como podéis ver, las he Pasado para arriba, aquí tengo un estante limpio Porque próximamente me van a llegar cositas nuevas Y demás, que Algunas las voy a cambiar, porque tengo Planeado reorganizar un poquito mejor El cuarto, en tema de escritorio y tal Así que pues nada, sorry por este vacío Tan descomunal, pero precioso a la vez Así que pues nada, dicho ya todo esto, vamos Con el vídeo Lo primero de todo es que A ver, en mi caso En mi caso, cómo están llevando el tema De las clases, de la educación Porque yo, como ya sabéis, estudio en primero De bachillerato de artes plásticas La verdad que es un poco complicado el tema De que nos enseñen Algunas asignaturas A través del tema online Las asignaturas más Prácticas, digamos, leer Por ejemplo, dibujo y color Que es en la que más se necesitaría De estar en plan Tú a tú Con el profesor O al menos así es como las llevamos Normalmente En clase La profesora se va pasando Por las mesas Y nos va revisando Nos va diciendo Pues no, pues así Es así el movimiento Del pincel O tienes que ponerle un poco Más así los colores Colores, tal y cual Esta es la que yo creo Que más se complica Con todo el tema de la cuarentena Básicamente porque No podemos estar de tú a tú Ni la profesora puede ver bien Las pinceladas Si las ha hecho bien El tema de los colores No se ven igual en los móviles Igualmente El tema de la teoría No es lo mismo En leída Que nos manden En la teoría leída O que la tengamos que buscar A que nos la explique Ella misma De tú a tú A ver Inglés Y francés Los idiomas Nos la están poniendo Por Google Classroom Es la única Que ahora mismo De las asignaturas Que nos están llevando Por Google Classroom La verdad que todo súper bien No hemos avanzado mucho O sea, sí Pero tampoco tanto Tanto, tanto Y la verdad que La profesora nos está poniendo Cosas como juegos interactivos O sea, ahora os voy a enseñar mejor Básicamente hay como Esos tres cuadraditos ¿Vale? Y cada uno es una clase Y como vais viendo Pues aquí es como el inicio Y aquí van poniendo Las cositas de fecha de entrega Etc Por ahora tengo que entregar Próximamente Esta actividad de aquí Que es muy fácil Pues le doy aquí Y pues aquí tengo Con la aplicación esta De Let's Pass Algo que tengo que Como que ver Creo que es un vídeo Y a la vez Respondiendo preguntitas en inglés Lo mejor de todo Es que Eso no es publicidad Ni nada del Google Classroom Pero es que La aplicación esta Está muy bien Todo lo tienen bastante bien Para que se hubieran organizado Así todos los profesores Claro Tampoco le podemos exigir eso A todo el mundo Y hay algunos profesores Que no saben A lo mejor Cómo va esta herramienta No la conocen O yo qué sé Básicamente Que por X o por Y Solamente tengo Dos asignaturas En esta maravillosa aplicación Que sí Que sé que muchos de vosotros Que tenéis los colegios Que la usan Todos los profesores Esta aplicación Estáis en plan Hay con el claro Un del demonio No sé qué No sé cuánto Pero chicos Kiki Gris Quedados parados En esta situación No Pero bueno No me meto más En ese rollo Y vamos a seguir Con las siguientes Asignaturas Cómo las están llevando Dibujo artístico Que por cierto Hice un directo hace poco Que lo podéis volver a ver Que básicamente Os enseñaba todos Mis trabajos de dibujo artístico Estamos solamente Haciendo el tema De la perspectiva De esta manera Que es un trabajo Que estamos haciendo ahora Y tal En plan Como mano suelta Everyday O sea en plan Cinco dibujos a la semana Como los del cuadernillo Este de que tenemos Que hacer dibujos nuestros Que os he explicado Varias veces Un dibujo diario Pero en realidad Son cinco mínimos Y tal Tenemos que entregárselo Por Gmail al profesor Que los vea Y nos dice Que está bien Que podemos corregir Pero la verdad Que no estamos avanzando En plan como clases Que nos esté explicando él Porque volvemos a lo mismo Que en dibujo y color Es más que el profesor Este revisando Este explicándolo bien Con nosotros Y poniendo ejemplos Y a lo mejor En clase online No es lo mismo Lo mismo Entonces no lo estamos haciendo Luego en lengua castellana Y literatura Que es la misma asignatura La de lengua Básicamente En esa nos están mandando Algún trabajito Que otro De analizar textos Que es lo que estábamos dando La sintaxis No la estamos tocando Para nada ¿Qué es la sintaxis? Es lo de los cajoncitos De esto de decir Artículo y todo ese rollo No lo estamos avanzando Porque es muy complicado De avanzar en plan De manera virtual O al menos Es lo que nos han contado Y pues eso Que básicamente Solamente estamos avanzando En el tema de la literatura De la lengua castellana Luego en literatura universal Lo mismo Nos han mandado Creo que algunos apuntes Y algunas cosillas No me acuerdo al 100% De todo Porque tengo un caos La verdad Con todas las asignaturas Porque algunos Si mandan Otros no mandan Y bueno Un absoluto caos Luego en fundamentos del arte Si que él también Nos está mandando Por correo electrónico Los apuntes Y trabajos Que tenemos que entregar Nos pone tal día De fecha entrega máximo Y hasta tal día Puedes tú entregarlo Eso sí Lo preferible Es que lo entreguemos siempre Como todo en un mismo correo Y en dibujo y color Pues lo mismo Nos manda por correo electrónico Qué trabajo tenemos que hacer Y le mandamos en foto Y vuelvo a repetir No se aprecia igual en la foto Entonces es un poco raro Tampoco el tema De las técnicas y tal Pero bueno Es lo que hay Por cierto Pausa, pausa, pausa Quería decirte que si Quieres saber Qué materiales de papelería O pelis O series Para entretenerte en casa ¿Cuál te recomiendo? Pues aquí tienes Mi cuenta de People Por aquí también tienes Mi cuenta de Instagram Y mi cuenta de TikTok Pero sobre todo en People Ahí te recomiendo Básicamente todas las cosas Que me gustaría O mis gustos Sobre mí Básicamente ahí te recomiendo Todo, 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 todo Y en Instagram Colgo fotitos muy bonitas Y estoy básicamente 24-7 Con vosotros Y en TikTok De vez en cuando Pues subo mis videitos Ahí graciosos Luego En el tema de filosofía Digamos que no habíamos Tenido señales de vida Del profesor Hasta hace poco Y ahí nos ha empezado A mandar teoría De dos filósofos O algo así Que teníamos que dar en clase Luego en ciudadanía Pues no estamos dando Absolutamente nada La verdad No nos ha mandado nada El profesor Y es como Bueno, vale En educación física Sí que nos mandan También cositas No de temas De que hagamos ejercicio Y le mandemos Que bueno Al principio Mi profesor Empezó a subir Como a un Instagram Los ejercicios Que podíamos estar Haciendo en casa Para mantener Nuestra salud Y tal Como normalmente Y ahora nos está Mandando Pero bastantes actividades Sobre el tema De la alimentación Y tal Que es el tema Que nos toca dar en clase Y nosotros tenemos Que mandarle los trabajos A lo mejor De un desayuno saludable Que nos hagamos Y cositas así La verdad que están Bastante bien Y es de una de las asignaturas Que también nos mandan Bastantes cositas Aunque luego Penséis Oh gimnasia No trabajamos Solamente Pues nos paseamos No, 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 no Chicos no Mandan bastante teoría Y creo que Solamente me faltaría Hablaros de la asignatura De cultura audiovisual Que justamente De esta asignatura No estamos No nos están dando Señales de vida De la profesora Ni nada Y estoy algo preocupada Porque no nos ha mandado Nada durante todo esto Ni nos ha mandado Nada todavía Entonces es un poco Wow, preocupante Pero ya está Ya Esto es lo que serían Mis clases online Básicamente Y por cierto Si os preguntáis Pero Carla Te mandan un montón De archivos PDF Un montón de como Un montón de apuntes ¿Cómo haces tú Para organizar eso? Básicamente Tengo una carpeta Para los trabajos Y para todo Toda la teoría La tengo aquí guardada O sea Algo desordenado Lo que veis Como así Como suelto Son mis trabajos Que he tenido que entregar Y como veis Pues tengo aquí Dibujo y color Terminado de fundamentos Y color Fundamentos del arte Gimnasia Lengua castellana Literatura Tercer trimestre Filosofía por aquí Y bueno Un poco caótico todo Así que pues nada Lo mejor Obviamente Para este tipo de situaciones Es saber organizarse Aunque es un poco caótico Hasta yo que más o menos Siempre me intento organizar Lo mejor posible Siempre tengo ratos De caos En plan de Ay Dios No me acordaba Que tal cosa Se entregaba tal día No corre Carla A todos nos ha pasado Entonces Por eso mismo Soy muy partidaria Del tema de Google Classroom Que muchos que lo tenéis Con todas las asignaturas No lo apreciáis Esa aplicación Chicos Os recuerda Cuando tienes que entregar Al día siguiente Una tarea Te pone un calendario Que me encanta En plan Que te dice Cuando tienes que entregar Tarea O sea Lo tiene todo Super bien organizado No sabéis Lo que daría yo Porque todas las asignaturas Estuvieran organizadas ahí No os lo imagináis Me encantaría que se pasaran Todas las asignaturas ahí Porque creo que todas Perfectamente se podrían adaptar Pero bueno Es lo que hay Tampoco puedo exigir yo Tampoco mucho Pero por favor La gente que tengáis eso Y que los profesores Están todos organizados Con esa misma aplicación Apreciadlo De verdad Yo estoy harta Cada vez que mencionan Como que El tema de Google Classroom Es un asco Que no sé qué Que es lo que peor te ha dado La cuarentena Yo como estoy estudiando Ahora mismo algo que me gusta Me encantaría que todo Estuviera bien organizado ahí No os lo imagináis Y bueno pues nada Espero que os haya servido No sé Este vídeo Para entender un poco Cómo estoy llevando yo Todo este tema Que apreciéis también Si todos vuestros profesores Están en una sola plataforma No que yo tengo Como a cada uno En un correo Pero eso también es cosa mía Porque he dado sin querer Dos correos Distintos Entonces tengo A uno por un lado Otro por otro Y luego Es un absoluto caos En serio Así que pues nada Apreciadlo Espero que esto ya Vuelva a la normalidad Porque yo las clases presenciales No las cambio Por nada del mundo La verdad Además justamente Este año estaba en un sitio Que de verdad Me sentía a gusto En tema personal En tema educativo Y todo este rollo Y estoy deseando Con locura Volver ya Al bachillerato de artes Sinceramente Pero ya Ya de ya Además este primer año Ha sido súper bonito He conocido a gente Increíble De todo He aprendido cosas Que me están ayudando A evolucionar En tema de arte Y tal Obviamente Y lo sigo aprendiendo En casita Pero no es lo mismo Y pues nada Mucho ánimo Para los que estáis Todavía en tema De cuarentena Muy estricta En otros países Y todo esto Espero que salgamos Pronto de todo esto Y bueno pues nada Si te ha gustado el vídeo Ya sabéis que puedes Darle un buen like Brillante y hermosísimo De la vida Quiero spoilearte Que próximamente Para los fanáticos De la papelería Habrá vídeos Muy cookies En el canal Y nada más que decir Que si te he caído bien Y te gustan mis vídeos Suscríbete En el botoncito De suscribirte O por aquí Y por aquí Que uno de estas dos caritas hermosas También está Mi canal de Sims 4 Secundario Que subo un vídeo A la semana Todas Todas las semanas Por aquí también en medio Te dejo un vídeo Que te va a encantar Y nos vemos En el próximo vídeo Bye